¿Qué haces? ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces? Habla bien, ¿vale? Mira, ¿qué? ¿Todo bueno? Todo bien, gracias a Dios, padre. Gracias por venir, chamo. ¿Puerte, grado, no quieren qué? Vengan las muchachas, tocaste un poquito. No, vale, ¿para qué? Está bonito, vale. Chao, verónica. Está bonito, ¿quieres un traguito? No, papá. ¿Un traguito, muchachito? Cuando grado no bebo, muro de arce. ¿Qué tirasa? Todo falla. Si me p... Buente. ¿Un traguito con los panas, vale? Chévere, papá. No vale, en serio, gracias, vale. Yo cuando... Te preso un compañero aquí. Grabo no bebo. Chévere. Señoras y señores, con ustedes el animador del programa, El Internacional, Carlos Mata. No se 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 mata. Es un reality show conocido por todos ustedes como Robinson, la gran aventura. Y él es Roberto Mezzutti. ¡Igual! ¡Igual! ¡Bienvenido, Roberto! Gracias, Vale. ¡Yo te amo! ¡Ay, mi vida, yo también! Bueno, las declaraciones de amor para después del programa. Después vamos a conversar más porque ahora quisiera presentar a nuestro siguiente invitado, que vamos a compartir la escena con ellos y la entrevista de alguna manera. Y este es un muchacho venezolano que tiene un mérito tremendo, porque él comenzó en el mundo del espectáculo, pero del circo cuando tenía 12 años de edad. Y hoy lo tenemos esta noche como invitado especial directamente desde Las Vegas. ¡Randu! en ese momento, ¡Venga! 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 Bienvenido, Randú. Bienvenido, Dalila. Bienvenido, Sansón. Pero antes de preguntarles sobre cómo ha sido toda esta experiencia, sobre todo en Estados Unidos, en Las Vegas, en este circo que es el más grande del mundo, yo quisiera que empezáramos con algo un poquito distinto. Más bien, ¿por qué no nos haces el número que últimamente te ha ido tan bien, sobre todo en Las Vegas? Por supuesto. ¡Randú con usted! ¡Woo! 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 ¡Sálvate! 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 ¡Me estoy piñando! ¡Me estoy piñando! ¡Me está como un chico de agua! ¡Woo! ¡Woo! Tanto así, ¿no? Pero por lo menos 1.85. ¡Vaya borracho! Yo me 1.80 y en Manta que yo. ¡Y ahora el gran Sansón! ¡Vaya, Sansón! ¡Vaya, Roti! ¡Eso. ¡Vaya, Roti! ¡Woo! Tranquilo, tranquilo. 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 ¿Qué haces? ¡Papá! ¡Pablo! ¡Papá! ¿Podemos volver a empezar? Está acabando el espectáculo. Perdón, así no podemos grabar. Pero haz la entrevista sin hacer eso. No, no, no te metas, papá. No te metas que es un problema tuyo. Se ha tomado una cartera completa. Se está tomando caña y otra se está tomando caña. No, no me estoy tocando. No, no me estoy tocando. No, no me deja golpear. No me deja golpear. Por favor, respeta. No, no, es que yo le estoy hablando con él. Porque gracias a él... Todo el mundo cree que yo te... Gracias a este señor. Todo el mundo cree que yo te... No tienes que hablar con él. Tú no tienes nada que hablar con él. Claro que te he visto mando. Ahí te he visto mando. ¡Uh! Claro que te he visto mando. ¡Ah, sí, tíralo! ¡Ja, ja, ja! Yo te estoy tirando con él. Para que tú me pegues. ¡Mira! ¡Mira, mira! Le dio a Carlos. ¡Uh! ¡Dale! ¡Ah! ¡No! Pero ya deben hablar con él. Pero ya deben hablar con él. Pero no, pero, ¡míralo! Pero bueno, por favor, la gente... ¡I... ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias!